La Feria de Almería estrena este año el primer concurso de paseo de caballos que se desarrollará en el recinto ferial los días 21, 25, 26 y 27 de agosto, en cuatro categorías divididas en Amazona, Jinete, Enganche y Grupera. Este premio está organizado por la Delegación de Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Asociación de Criadores de Caballos Portocarrero. En el mismo podrán participar todos los jinetes, amazonas y cocheros indistintamente de su edad o procedencia, quienes tendrán que inscribirse al mismo día del concurso en la caseta municipal desde la 1 a las 2 horas de la tarde y posteriormente deberán ir identificados con un dorsal con su identificación para que el jurado pueda reconocerlos. Entre los requisitos destacan que los caballos deben ser llevados por un único participante, quienes no podrán intercambiarse con el fin de optar a distintos premios con los mismos ejemplares. También se valorará la indumentaria de los concursantes o guarniciones que deberán estar acordes con el estilo que elijan para llevar sus monturas, así como el aseo y la limpieza de los animales y de sus arreos. El estilo y la técnica serán libres y la organización del premio designará un comité técnico general que tendrá como objetivo elegir y proponer al jurado. Por su parte, la concejala de Fiestas Mayores Lola de Aro ha expresado su ilusión por este nuevo concurso que pretende reforzar la iniciativa de la pasada edición de la feria, donde el paseo de caballos, afirma Aro, fue todo un éxito de participación.